Andrey Mora Bueno, veo que algunos compañeros salieron agotados El esfuerzo fue enorme, fue grande Pero valió la pena Andrey Bueno, primero que todo, buenas noches Dale la honra y la gloria a Dios Nosotros no tenemos ningún partido fácil Creo que los rivales nos dan La mejor versión de ellos Creo que hoy Santos fue un digno rival Nos tocó doblegar esfuerzos Creo que empezamos perdiendo El equipo se repuso Al golpe mental que recibimos Pero bueno, creo que esa victoria Nos saca fortalecidos de acá Vimos que ya al final se trató de dosificar un poco No, dosificar, sino tratar de sostener el balón un poco Y bueno, creo que fue importante También los releos, verdad Hoy entraron muy bien Y un equipo es así, verdad Entran once Y los que entran de cambio Tienen que entrar a llevar Y hoy fue reflejado